A través de nuestro correo electrónico nos hacen llegar el siguiente audiovisual donde el presunto líder de la facción delictiva Carter Hallis con nueva generación Nemesio Ceguera Cervantes alias El Mencho Envía un mensaje a los noticieros en especial a Noticias Milenio en el que establece que no está en contra de la libre expresión pero si de quien arremente contra este directamente ya que dicho noticiero supuestamente le está aceptando dinero a los supuestos llamados autodefensas del abuelo Farías Hipólito Mora y los Viagras los cuales menciona que son presuntos narcotraficantes y se escudan bajo las camisetas de los autodefensas Ya que son cobracuotas y extorsionadores le hacen un llamado a Noticias Milenio estableciendo que digan la verdad y que no apoyen solo a un grupo y mencionan a la periodista Auzucena Uresti donde le expresa que si sigue arremetiendo contra este estará con dicha periodista donde quiera que se encuentre Luego quien habla hace referencia a que es el presunto líder de dicha organización Rubén Oseguera Cervantes alias El Mencho y establece que la ciudadanía cuenta con dicho grupo y finaliza enviando su respeto a todos los noticieros y menciona que no protejan en sus noticias como supuestamente lo hace Noticias Milenio con el abuelo Farías Hipólito Mora y los Viagras Hola buenas tardes yo representante del cartel Jalisco Nueva Generación me dirijo directamente a Noticias Milenio no estoy en contra de la libertad de expresión pero si del quien me tira a mi directamente porque les están agarrando dinero a las autodefensas Bueno que así se hacen llamar el abuelo Las Viagras e Hipólito Mora que son narcotraficantes que se escudan en camisetas de autodefensas No creo que el gobierno no se de cuenta que no son autodefensas por el tipo de armamento que traen y porque me mandan hacer monstruos que salen alrededor de 100 mil dólares precio que es incompetente para cualquier autodefensa Siendo que son narcotraficantes bueno si así se les puede llamar porque son cobracotas ya que no les gusta lo que sacan del narcotráfico para solventar sus gastos y ustedes milenio les están recibiendo dinero a esos cobracotas Secuestradores y extorsionadores lo único que les digo es que sean parejos y no se la den para un solo lado No acarrien ustedes con problemas que no les corresponden porque nunca le he pegado a ningún noticiero porque nunca me habían tirado a mi directamente Pero esta señorita bueno si se le puede llamar señorita Azucena Uresti porque las mujeres que viven de su cuerpo lo hacen con orgullo y no se escudan atrás de ninguna televisora y noticiero para agarrar dinero lo cual hacia ellas mis respetos Pero a ti Azucena Uresti una cosa te hago saber no seas pendeja y bájale de huevos porque te aseguro que si no le bajas de huevos y sigues tirándome te lo aseguro que donde sea que estés doy contigo Y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio porque no me conocen a mi Rubén o Ceguera Cervantes que yo no soy cobracotas ni extorsiono ni secuestro Yo si se trabajar yo soy narcotraficante a mucho orgullo y mi lugar me ha costado no me lo he ganado a costillas de nadie y la ciudadanía saben que cuentan conmigo Porque yo soy michoacano pero no soy corriente como esa bola de lacras como lo son el abuelo, el hipólito mora y los viagras Acá hay inteligencia, huevos y dinero Mis respetos para todos los noticieros que hacen valer la libertad de expresión Solo una cosa les digo, no protejan en sus noticias como lo hace milenio en sus noticias Que protege al abuelo, al hipólito mora y a los viagras diciendo que son autodefensas Siendo que el abuelo y su hijo mataron a dos muchachas y ahí no se preocuparon por sacar esa noticia a la luz pública Les reitero, sean parejos porque yo no estoy en contra de la libertad de expresión Aquí a la orden, el señor Rubén Oseguera Cervantes Su amigo para los que me quieran de amigo y enemigo para los que así lo dicen No olvides suscribirte, compartir, dejarnos un comentario y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales